Muy positiva, creo que no queda nadie en este país que no haya vivido, reflexionado, aceptar el efecto protector del casco Ha venido Conchita, ha venido Conchita, claro Ha venido Conchita, creo que el presidente iba a cachar Tente que a boca, la carta, la carta y la quinta Tente que a boca, la carta Tente que a boca, Pabocita A mí la carta no tiene Yo no lo sé ¿Por qué se lo van a echar a ella? ¿La señora lo ha echado a la carta? No, yo lo he echado a la carta Ella no sabe ¿Por qué se lo va a echar a tíntica a boca? Yo tengo carta Dígalo 57 Como ha venido tarde nos vamos a dar a castigar aquí ¿Qué castigo le ponemos? ¿Qué es lo que me duele más? Que pongan el mandato de la divina pastora firmado por el obispo y luego no nos conozcan ¿Qué es lo que me duele más? ¿Qué es lo que me duele más?